Muy buenas noches, muy bienvenidos. Es un placer y un gran honor para mí estar esta noche con todos ustedes. ¡Azúcar! Ahora voy a cantarles esta canción que es la historia musical mía. Le escribió Yanny Pacheco y dice Lo primero que yo hago al despertar es dar gracias a Dios todos los días y rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía. La verdad es que he sido muy dichosa la suerte mía hay que se puede imagínense empecé con la sonora matancera allá en mi Cuba la más popular y con la sonora me di a conocer y con la sonora me di a conocer salí de Cuba rumbo a Nueva York en busca de odio en busca de odio y al llegar al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente y con Tito Puente me fue muy bien y con Tito Puente me fue muy bien eso no se queda así lo bueno viene mi hermano después conocí a Johnny Pacheco ese gran dominicano y y con Pacheco me fue muy bien y con Pacheco y con Pacheco me fue muy bien la verdad es que con Pacheco causamos gran senza pam 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 y después y después vino a un sol con el gran Willy Colón con Willy Colón con caramba te tomo el rumbo con Willy Colón oye caramba te tomo el rumbo Santa Bárbara bendita de mi suerte de mi suerte tú eres dueña después después vino Papo Luca con la sonora Ponceña y con la Ponceña me fue mejor y con la Ponceña me fue muy bien la suerte mía señores la verdad la verdad no tiene nombre este número este número grave con mi amigo que el conde y la cosa se encontraba mejor y la cosa se encontraba mejor ajá con la sonora la dancera hay caramelo 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 aquí esa dicha me la dio el señor y con Tito Puentes aguario esa dicha me la dio el señor y con Pacheco con Willy Colón usted abusó 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 esa dicha me la dio el señor confía con Pacheco con Rodríguez la dicha que me dio el señor ahí tengo que gozarla yo el señor me da la dicha de cantar con la sonora pa' danzar a Tito Puente нет esa dicha me la dio el señor con Charlie hurt y tener tanta la sonora caracas hay una sonora ponceña esa dicha me la dio el señor esa dicha me la dio el señor y tengo que gozarla yo esa dicha me la dio el señor me la dio 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 el señor Esa dicha me la dio el Señor Ay, la dicha, la dicha que me dio el Señor Tengo que gozarla yo Esa dicha me la dio el Señor Ay, la dicha, la dicha Ay, la dicha, la dicha, la dicha Ay, me la dio el Señor Esa dicha me la dio el Señor Pero se pone mejor y mejor y mejor Mucho mejor con la sonora matancera Esa dicha me la dio el Señor Pero mucho mejor, caballero mejor Yo le digo mejor con Johnny Pacheco Esa dicha me la dio el Señor Esta noche mejor, caballero mejor, caballero mejor Contito Puente Esa dicha me la dio el Señor Y ahora mismo mejor, ahora mismo mejor Yo le digo mejor con Isidro Infante Esa dicha me la dio el Señor Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga A la dicha mía Me la dio el Señor Ay, María, pero qué gente más alegre y más linda ¡Azurda otra vez!